un punto 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 puntos y hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo gameplay hoy toca jugar con vamos a ponerlo de una vez porque después se me olvide aplastó space y me sale harto entonces pues vamos a cambiarlo hoy toca jugar con trio of enders iba a jugar con firefox pero después a bajar un trío quiero jugar con los minkas que ya más o menos le sé ya esto es dejar para el último los que no porque va a ser una joda seguro los pierdo todos entonces a ver qué tal bueno vamos a aplastarle en match y a ver qué tal nos va así como salga si me matan en el puesto 100 así lo dejo y lo subo bueno tampoco verdad pero ya con que llegue al final vamos a ver qué tal estudia casi a nada de comprar a michael y no se puede que haga un gameplay de él sí o sea así lo haré pero quiero jugar unas partidas primero con él para calarlo y así con nosotros ya ha jugado o sea una vez es una loca y si juego con otros mecas entonces ya más o menos le sé otra cosa que sea malo y pues no los esté perfeccionando por eso me matan y a ver cómo nos va en esa partida yo es otro de mis favoritos también obviamente me gusta mucho su estilo y pues nada ahora hay más gente espero sea una buena partida no me gusta nada esto esto un poco ok así como lo vean parece un una solo de tanques bueno ya se cambió no pero oh my god ok hay gente hay gente eso es lo que importa si me matan ya vale a koshi o sí sí loco a saber acá en el podio de los pilotos a ver qué tal realmente va a salir yo porque tengo el nuevo no piloto con su skin facetita azul con su dragoncito azul unos momentos después bien aquí no importa donde caigamos entonces vamos a caer en la school porque nos hizo falta aprender no termine la prepa amigos terminen sus estudios por favor eso de no terminar la prepa es malo no 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 terminen sus estudios cargan con títulos y la chingada pero nada estamos en la escuela vamos a hacer un poquito antes de empezar a pelearlo entonces para toda la experiencia que hay aquí para sacarla al mundo exterior ocupamos ocupamos no sé o sea yo soy de las personas que dicen prefiero los módulos de meca antes que una buena arma porque porque me gusta estar mucho en el meca hay gente y se la pasa de nuevo piloto o sea para que quieren estar el nuevo piloto y pueden estar en el modo meca es la esencia del juego estarán y meca peleadas de meca y hay gente que se la pasa en pilotos champions como dicen ahí y digo yo oye y quiere estar jugando así pues debería decir que no sea un free fire o algo no sea fuera de cura pero bueno no cada quien tiene su modo de juego y también para eso está el poderse bajar del meca el poderse subir las veces que ustedes quieran no las veces que usted se les dé la pinche gana esta arma está muy buena muchos decían no que iba a seguir el misil a los mecas y así no parecía pero en una distancia muy larga déjenme decirles que si les alcanza nada tienen como un poco de aim si les alcanza a llegar o sea si los persiguió un poquito ok bueno ver estamos no no encuentro un encuentro un buen patrocinio que hacen los patrocinios que son para hoy y esperan no es para dejar el regreso y está con que usar a su mente o sea mi caliente es como que siempre está siempre hartos eso está muy bien para la trío siempre ando pensando en esto es mi amor es muy platónico yo lo amo y el mismo tenemos hay una relación un poco tóxica pero pero sí no hay empezaron a dar sus ingresos acá afuera como en tu barrio acá cuando se están peleando los cholos andale así hey putos ella puedo sacar al meca vamos a carácter que ella que está mira hey tómalo que quiso meter a mi casa como en tu barra y cuando se meten las ventas aquí vamos a cambiar esto por este es que hay otra mina ok no crean que no crean que se jugar o qué chicos vamos a sacar al meca vamos a sacar astrío offender bravo bien ok ahora nuestro siguiente objetivo es ir por un airdrop entonces vamos por lo miren la forma en que patina o sea está muy bien tiene se puede decir que tienen todo un poco de inmovilidad y vida tiene aguante tiene daño los armas están muy bien no sé es un meca completo ok como diferenciaron voz y es médica lo van a notar muy rápido porque no baja casi bien o sea por más que les explique que estén p y p no te bajan casi vida como diferenciaron voz que es piloto ahí si está un poco difícil porque los bots cuando los bots pilotos tienden a bajarte la vida muy rápido pero te dejan a nada te dejan a nada y si te siguen disparando empiezan a fallar mucho pero hay que que sepas cuando un piloto es voto es de verdad que te mataron m casi es muy fácil saber si es voto no de pilotos pues no sé creo que los deberías de diferenciar por los movimientos que hacen y todo eso pero nada vamos a buscar un pobre 2 la verdad no sé o sea está está bien el core 1 pero el core 2 también está están a eso bueno específicamente en sí el que sea porque no los tengo configurados no tengo configurado al trío para para algún core en específico de ese modo tengo configurado está todo sin telón pero pues bueno a ver qué tal nos va aunque no se acerca la zona pues encima es que nada para luchar no creo que me va a quedar con el core 1 y hace más daño cuando me trae horas y más no veo pues había gente había gente no sé en qué onda así debe de haber gente porque no soy el mp el mp te lo dan cuando matas a tres ya sea mecas o pilotos o combinados pero tienes que matar a tres y pues no me lo dieron entonces sí de que hay gente gente esto me siento un poco tranquilo con creo porque pues ya lo usado entonces a qué tal nos va me siento un poco relajado iguales es bueno salir de tu área de confort y ganas o pierdo no importa el chiste de saber utilizar a los mecas para eso hay muchos ok ya que hay gente escucha donde está quien sabe escucha la cancioncita de fondo ahí en el país me gustan mucho los misiles porque van aumentando su daño de larga distancia de cuarta distancia pues no sirven obviamente bueno si alcanzo a hacer un poco de demostración les enseño que tal con los misiles a mí me gustan no estaban tan más ahorita pues sí porque bueno todos los que antes no usaban tan sencillas se los pasan por los como hacer control de un light apenas y se jugar contra un boom light con el con arthur o y ok son maica no me cal y no nos debemos de acercar listo o que es un hombre también nos vamos lo que hiciste en men no 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 ok 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 el maica va a atacar si o si olvídalo pensé que iba a atacar si o si al boom light ya lo traía ahí ya le traía ganas porque me imagino que se han estado peleando y pues no es que están ocupados ahí haciendo sus cosas y yo voy a intentar a chingar menos este qué habilidad señor listo ya para que se está chingando también quita eh también quita el dom light o sea que pega machine no lejos de media distancia de corta distancia pero mucho cada noche no va a pasar para acá porque si no voy a quedar expuesto listo listo y muy bien muy bien muy bien vamos nos vamos porque porque si tenemos que ir ese skyler de atrás seguro es vos quiero pensar si no me va a hacer mierda y vamos a agarrar preparado rojo y nos vamos a reparar toda la vida porque porque necesitamos necesitamos tener toda la vida llegamos a todo y miren nada más hay otra persona acá repararnos y bueno y y 2 2 el rostro de niño no se da igual todos modos y hay buenos mecas aquí lo mejor que puedo hacer es agarrar lo que entra aunque creo que está afuera olviden lo que está aquí pasando un poquito a las tres porque creo que mi objetivo aquí va a ser hot steel porque a tu mente lo más que se pueda así ok está vamos a ametrallarle no gracias ok va a ser unas cuatro player aquí para porque falleza vamos a ayudarle ok está peleando contra el huevo aquí listo 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 igual voy a ver si no no el chister a ese que me sacaran acá arriba ok pues aquí estamos muy buena la apertura a ver qué tal un carro listo nos quedamos porque sí más porque sí y tenemos el high ground porque somos los reyes se harán algo no sé la verdad deberían estarse peleando ahorita uy uy dónde estás pero vino lo bien como a todas las zonas bueno no sé no sé o sea tan malo es ahí está muy bien y solo traía sniper ahorita vamos a ver vamos a ver lo que voy a jugar a dos los de una y pero que no sabe que traía que traía que traía el mando bueno pues si tenía puras snipers aunque estoy seguro que me he superado con el lion me hubiera matado bueno y qué buena partida no sé me gustaba me gustó estuvo bien estuvo bien me gusta trío no está trío todavía necesito no sé saber moverme en situaciones un poco peligrosas me gusta la partida me gusta la partida o acción hubo acción que eso es lo que importa bueno chicos y por mi parte ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo estuvo muy bien la partida hubo mucha acción hubo sexo pudor y lágrimas bueno me gustó me gusta la partida espero que también a ustedes les haya gustado y pues muchas gracias por el apoyo nos vemos hasta el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete!